¡Porque sí! ¡Guanta! ¡Porque sí! ¡Guanta! ¡Porque sí! ¡Guanta! ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡Guanta! ¡Porque sí! ¡Porque sí! ¡Guanta! ¡Porque sí! ¡Guanta! ¡Guanta! ¡Porque sí! ¡Guanta! 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 con producciones musicales ¡El Perú! ¡A gozar a gozar! ¡Richard Gézica Lázaro! ¡Siempre por juventud San Pedro Llanos! ¡Vamos! 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 ¡Lolo! ¡René! ¡Lucerito! ¡Juvenal Bolivia! ¡Y Jimmy Raos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A Santa Flora de Samare некоторas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alberto Gómez y señora Miriam Guamanqueza! ¡A ayóa, 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 ayóa! ¡Gracias! 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 Siempre bailando bailas en el aire levemente en Bocat , Pilar Olvados. ¡Gracias! Siempre bailando bailas en el aire devente de Bocat, Pilar Olvado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suspides navigas! Y así se despide el tresión Wanda